Esta es una de tantas anécdotas que sobre la guerra cristera se sucedió en Cotija de la Paz, Michoacán. Un profesor de historia suele decir que para explicar un hecho histórico, el mejor modo es enmarcarlo en los límites geográficos y cronológicos. México, 1926-1929. Grupos de fieles cristianos se convierten en héroes y lo dan todo al grito de Viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe. En la heroica epopeya cristera, en la que muchos sacerdotes seguían como capellanes a sus ovejas en su entrega fiel por la causa del reino de Cristo, que con ejemplar valentía se lanzaban a defender los derechos de la iglesia. En esta contienda armada había hombres, mujeres, ancianos y niños. Se organizaron por distintas partes del país, sobre todo en la parte centro y oeste de México. Partieron muchos cristianos generosos y buenos a defender su fe y mostrar su amor y fidelidad a la iglesia en el ejército cristero. Entre los niños que solía haber en este ejército, nos detendremos un momento en uno. José Luis Sánchez del Río. Él nació en Zaguayo, Michoacán, en el año de 1914. Tenía 13 años cuando en 1927 había ido una tarde al Santuario de la Virgen de Guadalupe a formular una promesa que nadie escucharía, sino Cristo Rey y su Madre Bendita, la promesa de sumarse al ejército de valientes que se habían comprometido a luchar por el reino de Cristo. Un día habla a su madre con toda la franqueza, entrecortando un poco las palabras por la fuerza de su voz llena de emoción y entusiasmo. La madre sintió que le inundaba la tempestad de cariño de su hijo. No quería creerlo. Mamacita, lo tengo decidido. Dame tu bendición y ofréceme a Cristo Rey. No sufras. Mira, que nunca ha sido tan fácil ganarse el cielo. La madre, repitiendo el gesto de la de los macabeos, entrega a su hijo a Dios, bendiciéndolo. Le comunica al general Prudencio Mendoza, general cristero que se encuentra en Cotija, Michoacán, que lo reciba entre sus soldados de ese pueblo valiente, manifestándole que si es chico para tomar las armas, podrá servir de otras maneras en el ejército, que podrá cuidar los caballos de los soldados, ponerles y quitarles las espuelas a los cristeros, o bien desempeñar algún servicio en beneficio de la tropa, pero que se le admita como soldado de Cristo Rey. El general descubre la seriedad, el valor, la juvenil gallargía, la grandeza de corazón de José Luis, y su mirada limpia y profunda de niño héroe, lo doblega. Sí, te acepto entre mis soldados. No llevarás ahora las armas, pero serás el abanderado de mi grupo. Toma la bandera de Cristo Rey. Llévala siempre con honor. José Luis, emocionado, como quien ha recibido el mejor regalo del cielo, toma ardientemente entre sus manos la bandera, y estampa en ella, un beso con respeto y amor. Beso de abanderado de Cristo Rey. En el ejército, la figura de José Luis se agiganta. Todos lo admiran y lo quieren. Su carácter, su voluntad, supuesta la gracia de Dios, lo hizo todo. Nada le arretraba. Los grandes sacrificios de campaña sólo lograron robustecer su corazón. El 5 de febrero de 1928 se libra un duro combate en las cercanías de Cotija. El entusiasta abanderado de Cristo Rey infunde confianza y valor a los cristeros con sus gritos de ¡Viva Cristo Rey! y Santa María de Guadalupe. Al ver que al general, Luis Guizar, le matan su caballo, se baja del suyo y con valor y alegría le dice, tome mi caballo, general. A usted lo necesitamos todos. Yo no hago falta a nadie. Yo sabré cómo arreglármelas. Esa misma tarde, José Luis cae prisionero tras heroica resistencia. Un soldado enemigo le arrebata la bandera y pretende obligarlo a pisotearla. Imposible. José Luis y su bandera identificados. La bandera se movía en sus manos con signo de grandeza a su grito de ¡Viva Cristo Rey! ¿Cómo iba a pisotearla? Algo tan sagrado. La patria. Cristo. Su ideal. Su alma. Jamás. Al impulso de su fe y de su amor, quiso besar la bandera y le dieron un bofetón. Pero aquel golpe, expresión de la bajeza y brutalidad, le enardece y un volcán de amor le hace gritar ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! José Luis caía por tierra con un segundo bofetón para levantarse enardecido por el fuego de la hoguera interior de amor a Jesucristo. Le echan una soga al cuello y casi arrastrando lo conducen sus verdugos hasta Zaguayo y lo encarcelan en la iglesia parroquial convertida entonces en cuartel por las tropas anticatólicas, donde por medio de halagos y amenazas quisieron hacerlo desistir de su propósito de permanecer fiel a Cristo, diciéndole, no tienes sino gritar ¡Viva Calles! o ¡Viva el gobierno! y te dejaremos libre. Si te encaprichas en tus tonterías cristeras, te vamos a matar. A lo que respondía desde el fondo de su alma, ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! Y así fue el 10 de febrero de 1928. Es de noche. José Luis, el fuerte, el entusiasta, el que se desplazaba ligero por atender a las tropas cristeras, ahora no puede caminar. Le han desollado las plantas de los pies, pero el amor de Cristo lo hace caminar hasta el campo santo. Desgrana con sus manos su rosario de cuentas gastadas. En el campo santo han abierto una fosa que no llevará nombre. Frente a esta, le incitan nuevamente a que dé las espaldas al Rey. José Luis, besando el rosario, responde con nuevas alabanzas a Cristo Rey y Santa María de Guadalupe. Ante tal firmeza cabal de cristiano convencido, los soldados empiezan a apuñalarlo. Al sentir heridas sus carnes, su último grito fue, ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! Siete puñaladas lo hirieron y mutilaron al borde de su propia tumba. Un tiro brutal de pistola, disparado por el capitán, enfurecido por la firmeza del mártir, atravesó su frente limpia. Y José Luis cayó y quedó envuelto en la bandera de su propia sangre, apretando fuertemente el crucifijo de su rosario. Murió en la raya, como él lo había prometido, como él lo deseaba. El martes me fusilan, a las seis de la mañana, por creer en Dios eterno y en la gran guadalupana. Me encontraron una estampa de Jesús en el sombrero, por eso me sentenciaron, porque yo soy un cristero. Es por eso me fusilan el martes por la mañana. Matarán mi cuerpo inútil, pero nunca, nunca, nunca mi alma. Yo les digo a mis verdugos que quiero me crucifiquen, y una vez crucificado, entonces usen sus rifles. Adiós sierras de Jalisco, Michoacán y Guanajuato, donde combate al gobierno, que siempre salió corriendo. Me agarraron de rodillas, adorando a Jesucristo. Sabían que no había defensa, en ese santo recinto. Soy labriego por herencia, jariciense de naciencia. No tengo más Dios que Cristo, porque me dio la existencia. Con matarme no se acaba, la creencia en Dios eterno, muchos quedan en la lucha, y otros que vienen naciendo. Es por eso me fusilan el martes por la mañana. ¡Pelotón! ¡Preparen! ¡Apunten! ¡Viva Cristo, rey y fuego! ¡Apunten! 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 ¡Apunten!